y que pasa amigos de youtube como se encuentran el día de hoy espero que estén muy pero muy bien porque continuamos aquí con millitos millitos del alma claro que si bueno que tal vieron a millonarios después del regreso de un mes prácticamente sin jugar liga competitiva pues la verdad es que estuvo muy pero muy bien el técnico sorprendió con bastantes cambios que dieron muchísimos muchísimos resultados pedro franco volvió al gol después de muchísimo tiempo y vino titular vale vino titular esperemos que siga en buen nivel y se pueda quedar con la titular porque tenemos buenos centrales hablando de centrales cada beat no se encontrará para este partido porque fue expulsado en el partido pasado por dos fechas ojito ahí y tampoco contaremos con silva tampoco tenemos con silva por acumulación de tarjetas amarillas va a ser algo complicado va a ser algo complicado este partido el corturo a prácticamente está eliminado tenemos esa ventaja tenemos un partido fácil entre comillas no hace tan sencillo ganarles al corturo a en la casa de ellos pero tenemos la confianza de que tenemos un gran equipo se especula que va a participar estrada por silva y a enao por cada bien vale esto se supone que debería ser así pero ya sabemos que coca nos está demostrando un juego diferente con millonarios y que la verdad sorprende vale porque jugaron muy 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 bien la verdad que quedé impresionado porque el equipo se ve algo más compacto algo más sólido y con muchos cambios vale que yo creo que ninguno ningún hincha de millonarios se los esperaba pero bueno para bien para bien el equipo se mostró bastante sólido esperemos que podamos afianzarnos en lo alto de la tabla somos octavos creo que tenemos 24 puntos pero tenemos un partido menos y estamos dentro de los 8 vale que es contra juniors pendientes de este partido que va a ser clave bueno amigos tras haber dado estas pequeñas noticias esta pequeña información vamos a simular el partido aquí en el fifa 17 para los nuevos pues juego un partido pues simulando un poquito lo que podría llegar a pasar y pues intentando predecir un resultado para mí el resultado de este partido va a ser 2 a 0 a favor de millonarios pero ustedes en los comentarios me pueden dejar que marcador creen que va a ocurrir en este partido vale amigos entonces sin más preámbulos vámonos al partido vámonos directamente a la alineación porque vamos a intentar simularlas bueno amigos estamos aquí en la posible formación que pueda utilizar millonarios en este equipo vamos a intentar jugar como lo jugamos como jugó en el partido pasado vale jugó con los dos delanteros del valle gutiérrez supondremos que estará estrada pero no sabemos vamos a jugar con roballo que jugó muy pegadito a los centrales picones núñez yo creo supongo que va a jugar rojas por el lado izquierdo tenemos a machado a franco a enao que vas a reemplazar a cada vez y vamos a jugar con gabriel díaz que viene reemplazando a los laterales a estos laterales derechos que se encuentran lesionados bueno y nos encontramos aquí ya entre comillas el estadio del cortulua vemos aquí un poquito los jugadores del cortulua y los de millonarios tiene que mantener este ritmo para poder participar en la post temporada la verdad la clasificación la tiene en sus manos la clasificación está en nuestras manos millonarios está o sea depende de sí mismo solamente tiene que ganar ganar y ganar para conseguir el título este año ojalá ojalá logremos conseguir el título estos son los 11 iniciales del cortulua creo que nos podríamos ilusionar con la formación que nos ha presentado este entrenador líneas muy juntas y todo lo ejecutan a la perfección digamos y millitos millitos la verdad es que diego coca está haciendo un trabajo extraordinario bueno aunque no me marcó a del valle en la parte de arriba no entiendo por qué o sea lo pone abajo en la formación y nos vamos nos vamos con este partido pero yo creo que sí que del valle debe estar en la parte de arriba porque fue lo que estipulamos jugar con dos delanteros esperemos que estrada pueda recuperar todo su nivel para que pueda participar en el equipo titular yo creo que hace falta hace falta en el equipo titular pero bueno el técnico la verdad no hay que despreciar el trabajo tan bueno que por ahora está haciendo coca vale 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 excelente pase de estrada para del valle se podría venir el primero se podría venir el primero no pésimo centro bien tapado por parte de del valle y continuamos con el partido en tablas bueno muy acabamos de empezar tranquilitos roballo estrada tiene que marcar el juego en este partido es el día de los albañiles buena pared se junten todos y intentamos pegarle con del valle o sea tenemos que jugar muy 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 ofensivos vamos arriba franco franco que quiere volver a notar pero bueno esa vez no lo logra vamos arriba se acerca zona de ataque bien jonathan estrada que le pegamos de con del valle gabriel díaz arriba gol el primero de millos primero minuto 12 gabriel díaz excelente centro aunque veíamos ahí a estrada que se lesionaba ojito 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 bueno todavía puede continuar pero no sé si quedó lesionado si ahí nos marca que está lesionado que se lesionó estrada esperemos de que no se nos vaya a lesionar estrada uf ojito porque lo que necesitamos es que retome el nivel y para verlo para verlo en la titular arriba roballo excelente trabajo del roballo también en el anterior partido marco en defensa muy 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 sólido en defensa vale 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 y después de la entrada la pelota lateral ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar arriba enzo bueno está está clarito está clarito enzo y otra cosa bueno mi novia dijo que ese partido iba a quedar 3-1 a favor de millitos ustedes ya saben me pueden dejar en los comentarios en los comentarios me pueden dejar que resultado creen que va a tener este partido arriba vale ahí paradito vamos en excelente excelente bueno tiro de esquina pero nada que no podamos controlar arriba Estrada se quita el balón de encima liberándose de presión era complicadísimo le va a pegar el acero no pésimo pésimo pésima pegada por parte de el jugador de corto vamos a tocar no tenemos afán tenemos la ventaja en este momento vale que buen pase ahí parado 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 vamos Roballo lleva la pelota zona de peligro está jugando prácticamente como si fuera un central Roballo la verdad es que bastante bastante bien uff bueno por ahora nos hemos salvado no han tenido suerte los del cortura con los disparos a puerta de Biconis pero siempre siempre en todos los partidos vemos como exigen a Biconis que ha tenido muy buen comportamiento vale ahí Machado Deiber estaba teniendo un desem o sea al principio de la temporada al principio de la temporada estaba teniendo un desempeño regular Biconis pero ya cogió otra vez nivel ya cogió otra vez nivel está bastante que golazo 1-1 creo que fue Núñez el que perdió la marca y buen gol buen gol por parte del corturo 1-1 vale otro córner bueno por lo menos mi resultado aquí en el FIFA no se está dando arriba rollo ya que yo creo que el partido va a quedar mañana 2-0 vale 2-0 pero pues ya saben estamos aquí simulando en el FIFA y por lo menos ya en el FIFA no va a quedar 2-0 podría quedar 3-1 como dijo mi novia pero bueno vamos a ver esto no se ha acabado minuto 41 uy un pase un poquito suave otro excelente gol de cabeza vale 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 Milho dale Milho muy parecido pero esta vez del Valle esta vez ah no 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 si si hay un del Valle hay un del Valle 2-1 2-1 cerrando el primer tiempo solo goles de cabeza en este momento solo goles de cabeza hey pues vale 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 podemos llevar nosotros uy no pase bastante malo y necesitamos que Estrada se reindivique y tenemos un 2-1 en el primer tiempo yo creo que podemos seguir jugando así el equipo se está comportando muy 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 bien no tenemos afán tenemos que intentar marcar el tercer gol para no preocuparnos ya sabemos que esto es fútbol y hasta en el minuto 89 nos podrían marcar y necesitamos los 3 puntos vale fuerza por parte de Estrada excelente Gutiérrez Núñez uff excelente este es lo más parecido la esencia del fútbol pase a uno pase al otro quien podrá llegar y pasa momentáneamente el peligro el balón al córner vamos Estrada y también un buen centro ahí del Valle vamos ahí a presionarlos no los dejamos salir no los dejamos salir vamos Estrada no Estrada Estradita no estás no estás en el juego no estás en el juego bueno atajada 5 para el arquero Mina Biconis no lo han exigido no lo han exigido en este partido eh Estrada metele metele fuerza bueno el árbitro quien no nos saca por lo menos a Marín ya vamos ahí arriba Pedro Pedrito Marito empezamos a manchar el papel el técnico local en el próximo parón del juego es un cambio va a meter este cambio que ya veremos como le sale ni siquiera vimos a Manga en el partido pasado le quiere pegar uff no ha conseguido meterla sigue debajo vale, 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 vale todavía no han exigido a Biconis pero mucho cuidadito mucho cuidadito no han tenido suerte pegándole al arco la velocidad con la pelota como herramienta están corriendo para todos lados impresionante y arriba ahí Machado y aparte la cantidad de oportunidad de gol que hay en cualquiera de los dos arcos como van tocando el balón Estrada le pegamos con la derecha ya sabemos que Estrada es zurdo y no pudimos no pudimos marcar el tercero necesitamos este tercer gol para estar tranquilos y asegurar los puntos claro que sí amigos vamos, vamos 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 Millo Estrada nuevamente con la derecha tenemos como figura al arquero del cortulua vamos bien Estrada ahí tranquilo Gabriel Díaz va la Estradita bueno vamos a ver si por arriba Franco nos marca bueno bueno del Valle arriba nuevamente el Arqueros figurón figurón el Arquero solo 20 minutos le están quedando este partido en tres zonas de peligro bueno por ahora bastante bastante floja la ofensiva del cortulua del cortulua no están haciendo nada están muy muy metidos y lo tenemos en dificultad alta o sea la tenemos en altísima dificultad no es que lo haya puesto fácil para ganar el partido sino que el cortulua no está no está en nada en ese partido han llegado un par de veces pero no han logrado conectar bien el balón para buenos tiros no no le podemos pegar bien minuto 75 yo creo que podríamos estar marcando otro golcito yo creo que podríamos estar marcando otro golcito Enzo Gutiérrez le saca la pelota que sigue libre a ver si por lo menos aquí en el FIFA estaría mi novia acertando con el 3-1 que dijo ella vamos a intentar marcar el tercero roallo que no logra recuperar pero ya el cortulua el cortulua ojito no 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 le va a dar gol el del empate que buscaban ya llegó que buen toqueteo de balón vean vean toque aquí toque allá toque allá roallo que no pudo recuperar ese balón el primer tiro del segundo tiempo y lo convierte el cortulua 2-2 ojito ojito teníamos el partido totalmente controlado y esto es fútbol está transitando el perímetro del área buscando un espacio que buen adelanto por parte de Núñez y un pésimo 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 pase no puede ser tenemos que marcar tenemos que marcar amigos se van acercando viene una oportunidad clara bueno no podemos recuperar con eso y sorpresa y sorpresita 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 con el cortulua empatándonos o sea o sea uy juez esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego bueno la dejamos salir para que le porgan la tarjeta obvio ahí ve el árbitro a Mario le va a mostrar tarjeta amarilla tarde pero la va a sacar si para frenar un poquito el ímpetu de este partido que bien ha tocado un pase legal le pegó un zapato que golazo que golazo que golazo de David Machado para gritar el tercero de Millos en el minuto 89 que golazo que golazo de David que golazo de David Machado para yo creo que sentenciar el 3 a 2 a favor de Millos vamos a ver vamos a ver cuatro minutos eso quiere decir que el partido de mañana no lo vamos a tener nada nada fácil van abajo por uno en el marcador construyen bien la jugada puede pasar algo Jonathan Estranda oh excelente del valle del valle no nos demoramos muchísimo nos demoramos mucho en pegarle y esto quiere decir que el cortulua no va a tirar la toalla para estar complicado pero yo sé qué vamos a ganar no sé qué medios va a ganar déjenme en los comentarios qué resultado creen que va a suceder espero que les haya gustado mucho amigos este partido y ojalá que Millos Millitos del alma gane gane claro que sí no siendo más amigos suscríbanse si no están suscritos para más y nos vemos hasta la próxima chau que chau